La comunidad del corregimiento del centro hace llegar a la redacción de enlace noticias estos videos en los que se asegura que cada jueves jóvenes de la ciudad planean piques ilegales en la vía que comunica al sector urbano con este rural de Barranca Bermeja. Todos los jueves a esta misma hora o 15 minutos antes cuando me dirijo hacia el centro después de visitar mi familia. Es posible que pueda accidentar personas, es posible que pueda estrellar una moto, es posible que pueda quedar un vehículo debajo de mi camioneta, pero lo que le envío es lo que sucede todas las noches frente del aeropuerto hasta el cementerio de Los Olivos. Quien hace la denuncia señala que quienes transitan en la vía hacia el corregimiento del centro los jueves en horas de la noche ponen en riesgo no solo a los que participan en estas actividades sino también a quienes van a sus casas. Es una locura, estos muchachos no tienen casco, estos muchachos no tienen nada de protección, fuera de eso andan a toda velocidad, se meten entre los carros y es difícil, difícil para las personas que nos dirigimos hacia el centro poder pasar hasta ahora. No sé qué sucede con la policía, no sé qué sucede con tránsito, no sé qué pasa para que ellos siempre hagan lo mismo, las mismas horas, el mismo día y lo más difícil es que ya han fallecido personas por esto. Ante esta situación pide el control de las autoridades de tránsito para que tomen cartas en el asunto y eviten situaciones trágicas que se puedan seguir presentando debido a estas actividades ilegales. Ante esta situación pide el control de las autoridades de tránsito para que tomen cartas en las autoridades de tránsito,